Ahora preste por favor mucha atención sobre todos y ustedes de las personas que ya solicitó por primera vez su documento de identificación, su documento personal de identificación o también si fue en algún momento a solicitar una reposición. En este caso, ¿por qué se lo menciono? Porque según las autoridades del RENAP ya son más de 340 mil documentos de identificación que no se han entregado. En esto podríamos mencionar que la mayoría está en la ciudad de Guatemala, Huehuetenango y también en San Marcos. Así que por favor un llamado especial para todas las personas que no se han acercado a las diferentes agencias de RENAP a poder recoger su DPI. Vamos a trasladarnos con Ligia Toledo para que pueda ampliarnos más detalles e información y por supuesto también los horarios que estarán atendiendo. Ligia, adelante. Así es, el 2020 fue un año atípico y no cabe duda que en el 2021 se continúan con las medidas para prevenir contagios del COVID-19. En el Registro Nacional de las Personas todo estuvo funcionando con normalidad, pero también es importante saber cuántos matrimonios, divorcios, nacimientos y defunciones hubo durante el año pasado. Así que nos acompañan las autoridades de RENAP para que nos compartan cuáles son los datos que tienen en relación a esta cifra. Muy buenos días, muchas gracias. Como usted ya lo dijo, culminamos el año 2020, un año atípico, pero el Registro Nacional de las Personas no se detuvo y continuamos realizando las inscripciones a toda la población guatemalteca. En relación a lo que usted me pregunta, aquí tengo los datitos con los que culminamos. El total de inscripciones de nacimiento del año 2020 fueron 335 mil 133 personas que se inscribieron, las defunciones fueron 96 mil 173, los matrimonios fueron 61 mil 383 y los divorcios fueron 5036. Fue las inscripciones que se realizaron durante el año 2020 en todo el Registro Nacional de las Personas a nivel nacional. Un punto importante a recalcar es que ustedes estuvieron promoviendo que las personas realizaran los trámites en línea. ¿Cómo están funcionando en este tema? En relación al trámite en línea, se está continuando de la misma manera que el año pasado, realizando los trámites de ser todas las certificaciones que puedan solicitarlos. No es necesario que se presenten a las oficinas registrales, sino que pueden hacerlo mediante los sistemas en línea. Igual la reposición del DPI también se puede realizar de nuestra plataforma en línea. ¿Qué pasa con los documentos personales de identificación que no han sido recogidos? ¿Cuántos tienen y en dónde son los departamentos en donde más pendientes tienen las personas de ir a recogerlos? Sí, yo tengo aquí el datito de los DPI en sede al 4 de enero del 2021, que sería al día de hoy. Tenemos un total de 348 mil 167 DPI, los cuales se encuentran disponibles en las oficinas, siendo el departamento de Guatemala con 79 mil 337 el que más tiene. Después lo sigue el departamento de Huehuetenango con 30 mil 617 y el departamento de San Marcos con 26 mil 153. Estos son los tres departamentos que más DPI tienen disponibles en oficina y tenemos los departamentos que menos tienen, que sería el Progreso con 3 mil 29 y también Sacapa con 6 mil 184, que serían los departamentos que menos DPI tienen, por lo cual se le invita a la población guatemalteca que en este 2021 puedan acudir a las diferentes oficinas registrales a recoger su documento personal de identificación. Bueno, muchas gracias entonces por ampliarnos esta información, es así como las autoridades nos están indicando cuáles son los datos con los que cerraron el 2020, cómo están iniciando con los del 2021, recuerde que puede realizar sus trámites en línea, aunque en las sedes se están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, como el uso de la mascarilla, la desintucción de manos, la toma de temperatura, pero si no es necesario salir de su hogar, no lo haga, recuerde que la pandemia del COVID-19 aún está en nuestro país y con esta invitación regreso con ustedes. Excelente, muchas gracias por la información, Ligia, definitivamente en este nuevo año muchas personas estarían necesitando del documento personal de identificación DPI para poder gestionar los diferentes procedimientos y papelería para ingresar a la universidad, puede ser también para continuar sus estudios, para completar su papelería, para optar un nuevo trabajo, en este caso para incluirlo en su currículum, para diferentes procesos o transacciones bancarias, en fin, el DPI tiene que ser indispensable en todos los guatemaltecos que ya son mayores de edad, así que por favor son más de 340 mil documentos DPI que no se han entregado, que no han sido recogidos hasta esta fecha, así que un llamado muy especial para todas aquellas personas que ya lo tramitaron y que por una u otra razón no han llegado a recoger su documento, así que por favor hágalo lo más pronto posible para que esta cifra vaya disminuyendo, hay que empezar este año nuevo con el pie derecho.